¡Hola! Me llamo Alejandro Giraldo y soy ilustrador freelance. Mi amor por el mar me llevó a crear mi propia marca de camisetas, llamada Belmos, donde reflejo mucho de lo que me gusta y de lo que soy. Una identidad personal es un viaje a introspección, donde surcas todo lo que eres y lo que quieres expresar. Te conviertes en tu propio cliente y las exigencias y estilos los propones tú. Comienzas desde el naming hasta llegar a una ilustración o personaje, que se convierte en tu alter ego. Tu marca personal se convierte en tu voz. En este curso de Domestika, vamos a crear una identidad personal que hable por cada uno de nosotros en un estilo único. Nuestro proyecto final será una identidad personal que podamos llevar a diferentes sustratos y medios. Comenzaré contándote qué es una identidad personal y luego te mostraré algunos referentes internacionales para empezar a crear un mood board. Le daremos identidad a nuestro personaje y pasaremos a hacer algunos bocetos. Seguidamente, digitalizaremos en Photoshop y empezaremos a aplicar algunas cartas de color. Luego, le aplicaremos algunas texturas en Photoshop y crearemos un pattern en Illustrator. Una vez finalizado esto, pasaremos a hacer un mock-up de la camiseta. También crearemos la marquilla, la etiqueta, algunos stickers y chapas. Para finalizar, generaremos un archivo en gran formato para hacer un ejercicio de webpasting. Al terminar el curso, tendrás una identidad personal con estilo propio. Este curso va dirigido a diseñadores, ilustradores y personas que estén interesadas en crear una identidad personal con mucho poder.